¿Tú se le pegarías un tiro al presidente? Sí, obvio. Si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Tiro de un arma, boom, 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 boom. ¿Al presidente? Sí, obvio. ¿Dónde trabajás? En el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué trabajás? Trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Será despedido inmediatamente por amenazar de muerte al presidente. Amenaza de muerte a mi ley en vivo y lo echaron de su trabajo por eso. Vamos a ver cómo un orco fue entrevistado en la calle, amenazó verdaderamente de muerte al presidente y lo rajaron, chau, como corresponde. El video indica que en La Plata un grupo de kirchneristas agredieron salvajemente a un militante liberal en la previa del acto de Karina Milley. Contame, Paulita, Karina Milley está allí, ¿no? Sí, así es, Edu. Comenzó hace unos minutos nomás el acto donde Karina Milley es la oradora. Bueno, acá la prueba está sumando algunas imágenes de esto que contabas vos. Es un acto estacionado que fue pintado fuera de la Libertad Avanza. Exacto. Hoy va a ser el lanzamiento, si querés, formal de la Libertad Avanza allí en La Plata, la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. Hubo una conferencia más temprano donde estuvieron Sebastián Pareja y Martín Menem y ahora estas son imágenes que compartieron militantes libertarios ya en redes sociales. A mí me contaban que ya está hablando Karina Milley. Esto fue cuando ingresó al lugar del acto. No se está transmitiendo en vivo, es un acto cerrado, te tenías que anotar para ir. Es un acto partidario, ¿no? Sí, 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 bien partidario. Esto tiene que ver con la estructura del partido, con lo que están armando de cara a las elecciones. Totalmente. Y acá tenés a los tres protagonistas principales de esta carrera que son Karina Milley, Martín Menem, presidenta y vice de La Libertad Avanza, y Sebastián Pareja que es el armador en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. La violencia política que se está dando día a día. En este caso, este joven fue agredido antes del acto. Tenía una remera que dice Javier Milley y le partieron la cabeza. Y hablando de violencia, el propio Mariano Cuño Libarona, que es el ministro de Justicia de la Nación, dice, a raíz de este video comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos. Pará ahí y mostrá el video, el video que está abajo, y escuchemos lo que dice, hay una periodista. El presidente, ¿qué opinión tenés al respecto? Mirá, trabajo en el Estado, así que si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Un arma, boom, 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 boom. ¿Al presidente? Sí, sí. Y le quito abajo. La rica de tu madre. No, 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 se perdieron lo mejor. No falla. Van para atrás. Tienen que cerrar la totalidad de los boom, 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 boom. Estaba mirando para aquí. A ver. Si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Tienen un arma, boom, 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 boom. ¿Al presidente? Sí, obvio. ¿Y de qué trabajas? Trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Derechos Humanos. Derechos Humanos. Tienen un arma, boom, 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 boom. No falla. ¿Al presidente? Yo no puedo creer. Boludo, es que... Yo... Paseciero, boludo. Es que, boludo... Ministerio de Derechos Humanos o Justicia y Derechos Humanos, perdón. Justicia y Derechos Humanos, boom, 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 boom. Sos un hijo de pu... No voy a creer. Y hace cuatro años y medio... ¡Años! Le pica mucho la nariz. ¿Le pegarías un tiro al presidente? Sí, obvio. Las cartas están echadas, así que, como dijo Maraona, se ruría de Havana, ya saben encontrarme. A raíz de este video comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Porque él mismo en la nota dice, yo trabajo... ¿Dónde trabajás? En el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Esta es una prueba más de, como anteriores gobiernos, plagaron el estado de empleados militantes. Paso a paso vamos a destrabar la banda militante de los ministerios y arreglar el desastre que nos dejaron. O sea, este tipo, a quien entrevistaron, terminó amenazando de muerte al presidente de la Nación. En vivo, en vivo. Por eso el ministro dice, a raíz de este video, comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio, será despedido inmediatamente por amenazar de muerte al presidente de la Nación. Mío, qué lacra, por favor. Esto va... Qué lacra. Va increyendo, esto es... Claro. Desgraciadamente. Y van como floreciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que acabamos de ver es tremendo. La justicia accionando. Me parece que de todas maneras a cualquiera que, obviamente, le hagan esto, que lo amenacen, tendrían que hacerle... Me parece que hasta se quedaron cortos. O sea, alguien así de peligroso hay que meterlo preso. Espero que le inicien acciones judiciales. Porque es terrible lo que acabamos de ver. Esto se dio en un canal amigo, el de la misa. Que entrevistaron en la calle a este verdadero orco. Orco. Y demuestra nuevamente la violencia que se está viviendo. Son verdaderamente enfermos. Es gente que quiere matar a otros. A otros individuos, a otros ciudadanos. Veamos también al principio el video que mostraba Feynman. ¿Cómo querían lastimar gente? ¿Cómo son capaces de lo peor? ¿De linchar ciudadanos? ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando? O sea, van a llevar esto sin lugar a dudas hasta las últimas consecuencias. Es así. Porque son eso. Entonces, la justicia tiene que ejercer presión. Como veíamos recién. El tipo este además es un tonto. O sea, para colmo se hace el canchero de que bum 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 no sé qué. Y va y dice, ¿dónde trabaja? O sea, dos dedos de frente. Mejor, mejor. Por suerte esta gente, las neuronas que tiene son dos y se pelean una contra otra. Por suerte son así. Porque así los pueden buscar, los pueden rastrear, los pueden encontrar cuando se mandan estas burradas. Estas ofensas. Estas amenazas. Porque son realmente delincuentes de la peor calaña. Tenemos que entenderlo de una buena vez. Son antidemocráticos. Esta gente quiere llevarse puesto al país, a la democracia. No creen en las instituciones, no creen en las elecciones. Solamente creen en que cuando ellos perdieron hay que salir a amenazar, hay que hacer esto. Y esto puede empezar a empeorar, puede empezar a crecer. Entonces, el peso de la ley le tiene que caer completamente. Completamente. Y más y encima, como decía, trabajan derechos humanos. Empiecen a auditar los laburos. Empiecen a auditar a la gente que metieron ahí. Háganles una prueba o algo. Este tipo no estaba bien de la cabeza. Y seguro no debe tener la más mínima idea si labura en algo que tiene que ver con los derechos humanos. Y estaba hablando de avasallar los derechos humanos de un individuo, justamente del presidente. Es una joda esto. Realmente es una joda. Pero eso es lo que dejó el kirchnerismo a la gente que metían. O sea, militantes nada más. Seguro debe ser de la cámpora. Es increíble. Trastornado. Es un tipo loco. Alguien que tendría que estar en la cárcel preso y tirar la llave. Después lo acabamos de escuchar. Se hace el cancherito con eso. Como estos también, no sé, como el trapero este del delincuente. No sé ni el nombre, que tiene toda la cara tatuada. Que decía que había que colgarlo a Caputo, en la plaza. Esa gente tiene que pagar. Acá también pretendo que Cuneo Libarona, Bullrich, todos los que tengan que ver con seguridad, con justicia. Se pongan los pantalones y pongan los huevos sobre la mesa y hagan todo lo necesario. Acá con esto me pareció genial. Ahora, no solamente con el presidente. Por ejemplo, en el caso que vengo hablando los últimos días con Frank Fijab, el periodista libertario. También, todos los que le han hecho algo, que estén grabados, filmados, la cara, lo que sea. Chau. A la cárcel. Basta de esta joda. No puede seguir así. No se puede seguir permitiendo estas cosas. Esto es realmente terrible. Ya lo sabemos. Vienen a llevarse puesta la democracia. No son democráticos. Odian la democracia. La odian a muerte. Entonces basta. Basta de permitir esto. Porque un día, lo van a hacer. Un día van a matar a Frank Fijab, o van a matar a algún libertario, o van a matar a alguien. O le van a querer hacer algo al presidente. Que capaz le disparen, no sé. Pero no nos olvidemos que le pasó a Bolsonaro. Entonces estos tipos son capaces. Realmente son capaces. Están mal de la cabeza, son enfermos. Entonces no se tiene que permitirlo. Tiene que caer todo el peso de la ley. Hay que proteger a todos los ciudadanos, al presidente, a todos. Y la única forma es ejerciendo la justicia, como corresponde. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan realmente de este acto delictual, brutal, una burrada. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, les invito a darle a like, me gusta, si les gusta el canal. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con bote. Chau.